Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Eges y estamos de vuelta en Castlevania. Vale, os comento. Acaba de salir una frase cuando le he dado a Inicio o tal, no sé qué. Va a salir una frase que pone, siglos después vuelvo a pisar las calles, así que vamos a darle. Perfecto. Vale, no podemos hacer nada, no tenemos ningún método de interacción. Y nadie se sorprende de lo de Macrabo que estaba, ni nada, ni de las vestiduras que lleva, nada, nadie se sorprende. Arreglaron el asfalto y todo. 30, ¿eh? Pues ya tienes que estar hasta la polla. Yo creo que Gabriel está muy hasta la polla de esta inmortalidad asquerosa. Yo creo que este será el espíritu de Alucard. Por favor, me voy a ayudarte, señor. Amén, señor. ¡Mierda! ¡Dios, qué lástima, por favor! Aquí, ¿quieres un poco de agua? ¡Sí, tome! ¡Ya! ¡Dame! ¡Mandonga de la buena! ¡Dame! Pues nada, no me des. O sea, están... La ciudad está... Han creado la ciudad a base del... De los restos arqueológicos antiguos, por lo que me están dando a entender. Curioso. ¡Anda, mira tú por dónde hay una bestia! ¡Qué casualidades de la vida! Que pues... Muy bonita. Y muy bien hecha la bestia. Pero, ¿de qué vas? ¿Qué vas, colega? ¡Ah, muy rico! ¡Muy rico! ¡No tengo habilidades! Nos movemos muy lento, gente. Nos movemos muy lento, gente. No tengo posibilidades de darle. No, no, no hemos podido darle ni una hostia. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¿Va a dar un poquito de alimentación de bestia parda. No sé. A mi parecer. ¿Qué habrán secuestrado a gente? ¡Vámonos! Se meетрudillo, founded. ¡Ah,reeje que tú vas AFSEL. ¿Se me acabo de levantar? ¿Por qué me tienes que dar una hostia? Miyipollas. Ahora intuyo que nos habrá центrado aquí para que nosotros nos alimentemos de ellos. ¡Eso! Y la salud se me está agotando enseguida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, lo tenemos que consumir sí o sí Qué puta brutalidad Es que necesitamos sangre Es que no nos queda otra ¡Guau! ¡Loco! ¡Guau! Os juro que no me esperaba yo esto de Gabriel Bueno, Drácula Os juro que no me lo esperaba yo Os lo juro ¿Quién es este paladín? Ah, vale Entiendo Ay, ay, dale a Chostilla Ay, 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 relaja chaval Guapo, ¿no? No-o? O-o ¡Oh! Os juro que no me esperaba yo The legendary vampire killer Your old weapon, if you recall Y donned, ¿no? The only weapon capable of ending your immortal life You thought it'd destroy it Uh, que es una nueva broma Otra vez Satán, ¿de verdad? Uh, me molaría que te echara el humo en la cara Acólitos ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Estábamos Porque ahora no Colomy sigue encima Intuyo que tendremos que recuperar poderes Fuerza y todo Uh, algo intuido que hay ahí El que Acepta el regalo de Sobek Logro desbloqueado Este aparato me ha parecido un brutal, eh Que conste en el arco ¿Por qué? Tus ganas Vamos a darle pal pelo, chaval O es que tiene una temática En cierto modo A Blade caza vampiros Las películas ¿Qué? 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 Vale, pero nos vamos a ir Pero vamos a ir a puño descubierto Intuyo Porque claro, no tenemos arma Oh, esa habilidad está torrota, ¿no? Vaya, que yo pensaba que iba a abrir un portal al estilo Doctor Strange Pero no No, se me da una sensación como que es un Londres moderno Estilo pasado Guau, es que es un... Me da la sensación esa Pero me deja ir en una esquinita de apartadico, ¿verdad? Dime que salen rayos Uy Eh, pues se hubiera molado, ¿eh? Ah, pues mira, sí, sí que han salido rayos Sí que han salido ¿Lo veis? Y no hay portales sin rayos Oh, qué bonito, hermano Vale Vamos a... A partir de ahora ya puedes consultar el libro del viaje Vale, entonces este es el libro del viaje Último mapa del libro del viaje Usalo para seleccionar y saber dónde están tus objetivos en cada momento Misión principal Debo investigar... Vale Eh, habilidades, inventario Esta es la página de objetos del libro del viaje Que usará para conocer tus armas, poderes y objetos especiales ¿Qué es esto? Corazón de Drácula Cuando Gabriel sustituyó su sangre por la de Laura Inició un cambio que va más allá de lo puramente físico Ha llevado el amor, la compasión y la ternura que ocupaba el corazón del hombre Para dar paso a la desviadada oscuridad del dragón Un sobrenatural poder que alimentado por la sangre de sus víctimas Fluye por sus venas, regenerando las heridas que son infringidas Y probando y prolongando su tormentosa maldición por toda la eternidad Latido de sombra El adiestramiento del club de combate Tan arraigado en Gabriel Ha perdurado en Drácula El príncipe de las tinieblas utiliza ahora su propia sangre Que cobra la forma de un sinuoso lácteo Para infligir dolor y muerte a su paso El oscuro fluido se mantiene unido por una fuerza sobrenatural Y se endurece en el momento del impacto Antes de morir, sus víctimas sienten como miles de colmillos Prendece a su carne Quebrándosela Quebrándoles los huesos Y arrestándoles su fuerza vital Brutal, ¿no? Lore Esta es la página de Lore del libro del viaje Usada para saber más sobre el mundo de Castelvena y sus habitantes Venga, vamos a leer Drácula Los demás no lo sé Linaje de los Belmont Drácula Ni sus descendientes, los Belmont Ni el inmunerable ejército de la hermandad de la luz Han estado siquiera cerca de aniquilarle Él es Drácula, el dragón Un ser inmortal cuya alma maldita Ha sido condenada a permanecer atrapada En el cuerpo del vampiro Y ligada a su castillo por toda la eternidad Desde el principio La incontenible ansia de venganza Le ha conducido por la senda de la ira y la destrucción Un camino infinito de sufrimiento y desesperanza Un camino que ahora él desearía dejar atrás Es por eso que el poder de tu Dios no puede destruirme Porque yo soy su elegido Paladín Paladín, vale, sí El titán Los soldados Vale, este tengo curiosidad Joder, colega, sí que tienes lore tú, eh, colega Me cago en tus muertos Sociedad de Sobek Lugarteniente de Sobek Nadie conoce la identidad del hombre Que acompaña al astuto Sobek En sus cruzadas por el poder Se rumorea que viste una armadura forjada Con un metal extraído del abismo Y que blande con... Pres... Presieza? No, presteza, presteza Una mística espada Conocida con el nombre de Masa Masamune Capaz de sobrepasar el plano material En algunos registros es reconocido como el espíritu de un general condenado en otros Un general condenado en otros Como un demonio que debe saldar una cuenta con la muerte Sin embargo, la historia más extendida es aquella la que califican como el producto de la reanimación Negromántica de un guerrero legendario Después de todo, no sería la primera vez que Sobek emplea la brujería para crear poderosas... Poderoso guardia armador Sobek me envía Cree que puedes necesitar mi ayuda Aún así, aún estás débil Lugarteniente, Sobek Vale, pues... Mira la sangre Vale, no tenemos Así por la cara Hay esto aquí Por la cara Memoria de la ciudad Crónica de la luz antigua En la posesión exacta de este memorial Fueron halladas casi 500 años de conocidas crónicas de la luz antigua Estos apócritos que detallan las espantosas experiencias de aquellos que lograron escapar de las garras de Drácula La mayoría perdieron la razón y parte de su cuerpo Devorados por glugs Vampiros y arpías Estos supervivientes no tardaban en morir Presa de las más atroces infecciones y delirios Pero unos pocos milagrosamente lograron regresar sanos y salvos Gracias a ellos pudieron trazarse mapas del interior del castillo Y relatos precisos sobre los horrores que en su interior tenían lugar Fue el gran Ronald El Ronald de Ronzenbow Paladín de Dios Quien dio un uso militar a dichos mapas Adquiriendo un conocimiento del castillo que a la póster O sea, a la postre Fue crucial para derrotar al príncipe de las tinieblas Curioso Bueno, o sea que tenemos que ir En verdad por aquí Que nos detectarán o qué Curioso Dagas de sombras Es verdad porque nosotros teníamos dagas A ver, RT Curioso Ah, es verdad Mirad, ahí abajo Vale, yo estoy tapando el mapa Es que lo malo es que estoy tapando el mapa Dagas de sombras Se tomó un pequeño corte en su muñeca Y emplea el mismo poder de sangre con el látigo de la sombra Drácula puede lanzar un veloz proyectil oscuro contra sus enemigos Cuando impacta, las partículas de la sangre se endurecen Proporcionando un golpe capaz de desnabilizar a su objetivo Mientras no esté ninguna magia activa Mantén pulsado RT Para cargar y suelta para disparar Puedes cancelar con B Muerte y apuntar durante Vale, entiendo Curioso Eh, pues no está mal Vale, pues ya empieza lo bueno Uy, la que se... Uy, la chaval, qué cojones es eso Así por la cara Por la face Y encima con linterna Ocúltate Puedo esconderme ahí Uh, en zonas oscuras Ah, que me convierto en una puta fucking rata Debo dejar el no sé qué Estoy teniendo alucinaciones A ver ¿Cómo se mueve, hermano? Usa la zona oscura Para recuperar tu apariencia Vale O sea, tengo que ir de zona oscura en zona oscura Pero esto de convertirme en rata Me ha molado, ¿eh? Uh, pues no me acuerdo Dominación de vampírica De la calcula Puede dominar a un enemigo Desprevenido Pulsando la B A su espalda Puedes controlar Sus movimientos Con el stick izquierdo E interactuar Con el entorno Pulsar B Mientras aguanta Su salud Mientras aguante Su salud Este poder Es especialmente útil Para pasar desapercibido Entre los Eh, pues Fuera coña Está muy guapo, ¿eh? La tenemos Tenemos la habilidad de la vaga Más Más, más Esta 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 No me digas más Ah, te iba a decir No me digas más Se abren las puertas Pero no tienes tu arma No me queda mucho tiempo Y lo consume Porque una nueva ficha De personaje Comprueba el libro Tal Que me está Puto Contando A ver, intuyo Que aguanta Más habilidades Tengamos Más Ah, mira Aquí Ah Aquí están Las mejoras Alto Estas son Intuyo que son las que yo tengo ¿Verdad? Sí Que luego la podremos mejorar Y nos darán nuevas Vamos Vale, sí, no Los puntos de experiencia Maestría 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 de las armas Ah, mira Se pueden subir las maestrías Una de transmutación La ciencia de la transmutación Se creyó Predada parte del hombre Desde el último Grandes alquimistas Ante la guerra Necronómicas Cuando siglos más tarde Drácula Ocupó el trono de las No solo era la última De su clase Sino la más poderosa Con el poder De transmutación Total Sobre cualquier Elemento alquímico Y ahora Está en el poder Del príncipe de las tinieblas Mantén Mando D Abajo Corsando para Reliquias Y usar Stick Derecho Para seleccionar Cualquier reliquio Usa la runa De transmutación Con X e Y Formas secundarias Plagas Intuyo que también Se podrán Mejorar Plagas de ratas Lo más seguro Es que luego Con las plagas Podemos hacer algo Y toda esta Vaina Látigo de sangre Usa el combate Para llenar Contador de maestría No tiene suficientes Puntos Para mejorar Esta técnica Pero no entiendo No entiendo Alto mortal Contrata Porque no puedo Ir al del medio Látigo Sostenido Látigo Columinado Ascendente Aéreo Guillotina Barrida aéreo Ascendente Combinado Aéreo Guillotina Aéreo Combinado No se mueva No se mueva Por favor Bueno Hemos salido Descontaminados De aquí Minusma Cinemática Vale Tenemos dos La cuestión es Que tenemos Que subir Por esas escaleras Saltamos A donde Está echando Las chifas Y de ahí Ya sería Yendo para adentro Intuyo O sea Que 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 lógica Tiene que tener Eso pues Claro Temprano Creemos Que la voz Armando De ahí Cierro Para salir Curioso Guay ¿Y a quién Se lo lanzó? A ver Lo intuyo Cuando Estel Ha llegado Vale Si me dejas Avanzar Claro ¿Qué cojones Esa de pasar ¿Qué cojones Aquí he saltado Justo en el momento Exacto Que ha echado Las chispas Y es cuando Ya me 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 He visto algún que otro vídeo en TikTok De gente O sea, de los que trabajan En Disneyland Parade Que denominan a ciertas personas Como Karen Esto es lo que me había pasado ¿Dónde vas? ¿Dónde tú vas? Sí, 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 sí Pero baja, baja, baja Pues a mí me ha llegado al parque Varias Karens Pero varias Pero no estoy No voy de coño Aún no puedo No tengo estado para llegar hasta aquí Aún no tienes el poder necesario Si quieres recuperar tu espada Tienes que sea Dios Guau Guau, ¿no? ¿Qué tipo de maravilla es esto? ¿Y este notas? Pergamino Guiar del soldado Recuerdo de Sir William Rem Qué iluso hemos sido Pensamos que podríamos entrar en el castillo de Drácula Vencer a sus huestes Y superar todas sus trampas Sin sufrir daño alguno Maldito sea el capitán Y sus estúpidos cuentos de hadas Ahora soy inconsciente de la sarta de mentiras Con las que engordaron nuestro orgullo Blandid la pluma Y escribid cuando veáis Para que los camaradas aprendan de vuestras heroicas gestas Nos dijo Mi historia termina en este frío rincón Hermano Sin los virotes del pueblo Sin los virotes del pueblo Ni el clamor de las brillantes tropas Trompetas Antes de culminar mi escrito He de revelarte Que no todo trae la muerte en este lugar Hasta ahora He sobrevivido gracias a unos extraños artefactos Que esconden secretos de valor Confío En que los encuentres Y que su contenido Sea ya Sea de ayuda En tu lucha Para mí Ya es demasiado tarde ¿Qué serán los virotes de curación? Un tuyo Esto es una fuente de sangre Úsala para recuperar puntos de vida Me acuerdo que Destruyendo Ah Ah Usa de parán Caja de dolor Y esto es Para Probamos Full salud En verdad Vale Tenemos dos caminos Este sería ya el segundo Este sería ya el segundo Vale La cuestión es ¿Hacia dónde ir? A ver Me está marcando Que siga por aquí arriba Siga por ahí Pero ¿Cómo cojones quieres que siga por ahí? A lo mejor Me quedo así No me he dicho Hay dos Hay dos Tipos de subida Pues este es el segundo ¿Qué es el segundo? Estamos junto al M.E.K.A. No, no estamos aquí realmente. Vale, algo nos estaremos dejando aquí, hijo. Tío, antes destrozábamos objetos y nos daban puntos. Este juego, este juego vale millones. Aquí dentro no habrá nada. ¿No? No hay nada que se llamar. Vale. Oh, qué guapo, tío. A ver, lo que me mola ahora es que las dagas no tenemos que ir recuperándolas como antes. O sea, se van regenerando poco a poco. Y lo que me gusta a mí, el puto plataformeo. Oh, qué guapo. ¿Qué es este puto niño, tío? Bien. No. Eh, ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿Qué es esto? Hemos cogido un objeto. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? 50. 50. Podemos subir por allí. Pero no obstante, tenemos esto aquí. Vale. Bueno, nos haría faltan dos más. Aquí hay algo que tendremos que arrastrarlo hasta aquí. Y si no es ahora, dentro de un rato. Estos esqueletos, estos esqueletos, estos esqueletos, estos esqueletos, si es que se van a poner de pie, tío. Estos esqueletos se van a poner de pie, tío. Cabrones, son. Anda que no os conozco como mones. Vale, tenemos dos opciones. Vamos a tomar esta. Tenemos que, tenemos que aumentar la salud. Ya nos haría falta solo uno. Vale, y el último salto. Venga. Sí. Lo acabo de ver. A Lucard. Me lo imaginaba. Vale. A ver. Yo tengo que ver la manita. Y hay yo otro, tío. O sea, que por estos pasadizos vamos a tener que pasar alguna que otra vez, ¿eh? Y mi pregunta es... ¿Cómo... accedo yo ahí? Muy bien. Tres ejes. Valen millones, colega. Es que... eres la polla. Vale, tenía muchísimas ganas de jugar al juego. Sinceramente. O sea, después del primero, me quedé mucho con las ganas de jugar al segundo. Vale. Vale. La cuestión es... El... ¿Cómo yo accedo allí? Mi pregunta es... ¿Cómo yo accedo allí? Aún no estaremos preparados para acceder. Oye, ¿cuánto llevamos? 46 minutos, chaval. Oye, ¿cuánto llevamos? Oye, ¿cuánto llevamos? Vale. Vale, intuyo. Vale. Se pueden mejorar. Estos son los que ya tengo. Pero los otros se pueden mejorar. Cinaje de los Belmont. Joder, macho. Pero cuántas mierdas me están dando. Si lo que yo quiero son puntos. ¿Hay algún otro punto? No. Pergamino. Ahora. Diario de los soldados. Órdenes de Eindrenz, el Curioso. Órdenes de misiones para el Cabo I Eindrenz. El destacamento 114. Hemos sido informados de la existencia de unas enormes criaturas hechas de sangre y piedra que vagan por el ala de Vermont. Sus órdenes, o sea, su origen es desconocido. Pero posiblemente se trate de un poderoso aliado del mismísimo principio de las tinieblas. Su tarea es eliminar, es limitar. Su tarea se limitará a obedecerlo y presentar al Consejo de Sabios un informe de su investigación. En ningún caso debería entrar en contacto con él o alertarlo de algún modo. Acidentalmente deberíamos proseguir con la labor de sus compañeros. Que hizo caso omiso de nuestras órdenes y reconoce el entorno en busca de las reliquias ocultas del que dijo haber visto. Recuerde, ocurra lo que ocurra, su presencia debe pasar completamente desapercibido. Pues mira, muy desapercibido este hombre no llegó a pasar. Aquí no. Porque se quedó. Y ahora es cuando encontramos a la bestia parda. Pasillo muy largo, muy recto. La espada del vapeo. Brutal. 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 Tak, corre. Pierde el ojete. Pierde el ojete. Si he sobrevivido a esto ha sido puro milagro. Pierde el ojete. Ha recuperado por del vacío. Usa la espada vacío para robar puntos de vida a tus enemigos. ¿Cojones? Me ha quedado sin magia vacío. ¿Cojones? 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 vale y eso que es así se hace cuando te concentras ahora vale sí me acuerdo vale cabrón vale y dime con vos dime con vos esto pues está acabando la sangre es una hora atacar a sangre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más un monato! ¡Sí, venga, tío! ¿Y esta vaina? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Es que ahora no estoy viendo su salud Y... por último ¿Por qué? No lo he hecho bien ¡Vamos! 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 ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Acabas de conseguir suficientes puntos de experiencia para Comparar tu primera técnica a pulsar a tal... ¡Vale! ¡Madre mía! esta sí que tiene unos 800 mil el resalto mortal en verdad es para todos a ver es una de mis favoritas esta era una de mis favoritas estaba esa ¿cuál era la otra? no, esta no era esta, esta también me gustaba mucho esa me gustaba muchísimo es una fuente de magia recuperamos salud bueno, ese efecto de sangre que te deja ahí claro, porque no tengo más esto es ilimitado pero no tengo más hostia ¿y hacia dónde voy? ¿qué sería? ¿un heraldo de estos? una gema primordial del vacío vale, voy entendiendo si yo ahora mismo hago así puedo congelarlo pero tiene tiempo limitado es ilimitado tiene tiempo limitado una reliquia para coger una reliquia para cogerla reliquia de lágrimas de santo las lágrimas de santo recuperan completamente la salud de drácula y aumenta temporalmente su salud máxima aumenta pulsando tal vale, sí y como las vagas todo lo demás ¿me veis? tengo ese tenemos dos caminos y esta madre no tenemos la llave vale y el otro camino hacia dónde lleva vale 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 subimos salud bien bien no me quejo me gusta está guay ah no subimos magia este es de magia vale que es lo que nos dice este diarios de los soldados ¿cuánto llevamos? una hora y tres minutos de los soldados rezos de Yigroi el cuero el cuerto cuerto el cuerto padre nuestro padre nuestro dame padre nuestro dame fuerzas protegeme de las criaturas acechan acechan a criaturas acechantes y ofréceme un apoyo en este caído día de que aún guardas planes para mí puesto que me has permitido divisar el brillo de un objeto de gran valor en lo alto de este torrente de agua si cayera en la consideración de ofrecerme el don de congelar la corriente para extender por ella podría alcanzarlo para lograr mi misión al fin y al cabo es tu obra la que interpone en este mundo y en tu voluntad la que cita cada uno de mis actos es cierto que una vez dude de ti cierto que una vez dude de ti entonces la fe no fue lo suficiente fuerte para mí y permití que una flecha me atravesara el párpado pero esta vez estoy convencido de que escucharás en mi ayuda de que acudirás a mi adora gracias señor cojones mírate que por no tiene el daño en el ojo gente lo voy a ir tejiendo por aquí espero que os esté gustando darle a like compartir y suscribirlo nos vamos a ver muy 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 pronto y yo me voy a descansar un ratico que mañana vuelvo al trabajo y por desgracia hay que aguantar hay que aguantar que me queda en nada contando 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 mañana que empiezo en ocho días ocho días teóricamente ya relaxing of café con leche gente muchos besos os quiero chao chao